Bueno, pues empieza la aventura. Vamos a irnos a visitar las Islas Marías. Me encuentro en el Hangar de la Marina, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son aproximadamente a las seis y media de la mañana. Y aquí vamos a volar a Tepic, Nayarit. Y me acompaña el historiador Alejandro Rosas, que ahí lo tengo por allá. Nos vamos a las Islas Marías, les vamos a contar esa historia de 100 años. Más de 100 años, abrió en el 1905, o sea, son 117, ¿no? Sí, 117 años. Pues esa historia la vamos a poder conocer juntos, además de que ya está abierto a todo público. Les voy contando. Bueno, pues estamos emocionados porque ya llegamos al Muelle de San Blas. De aquí nos vamos a subir a un ferry, a un ferry de la Marina, que es el que nos va a llevar hasta las Islas Marías. Pero, pues el Muelle de San Blas es muy emblemático. Ahorita nos van a dar una explicación de todo lo que tiene y por qué están tratando de impulsarlo tanto, sobre todo para todos aquellos que eventualmente quieran hacer turismo en las Islas Marías. Y bueno, me da muchísima emoción porque estoy viendo a lo lejos ya el mar y les dejo con esta imagen de las letras de San Blas. Estamos en el Muelle de San Blas. Amo mi trabajo. Pues ahora sí vamos a conocer la historia de la loca de San Blas que tienes teniente ahí atrás. Así es. Bueno, esta es una de las dos estatuas que tenemos en San Blas. En alusión a la historia de la loca del Muelle de San Blas, conocida historia gracias a la canción de Maná. Y pues bueno, esta es una de ellas. La historia cuenta una mujer que perdió su amor en el mar. Hay muchas versiones. La canción está basada en la historia de una mujer de este lugar llamada Rebeca Méndez. Ella era una mujer que perdió a su esposo. Él salió a pescar, él era pescador, y nunca más volvió. Y entonces todos los días ella lo esperaba en el mismo lugar, en el muelle, en donde lo vio partir, y pues nunca lo vio regresar. Igualmente podemos tener, tomate, otra escultura que está en el otro muelle, donde vamos a dirigirnos, el recinto portuario de San Blas. También una de las construcciones más emblemáticas, otro de los atractivos turísticos. El muelle de donde solían zarpar los ferries, o bueno, los buques de la marina que transportaban a los reos, a las Islas Marías, a los que les tocaba salir de aquí, salían de un muelle muy pequeñito, que es este. De este simple tamaño es el muelle original, muy pequeñito. Y entonces de aquí salía un buque, primero del ejército, después de la marina, que transportaba una cuerda, que era a lo que llamaban el grupo de reos, les llamaban cuerdas. Y salían exactamente de este pedacito de muelle, aquí, en San Blas. Hoy aprendí, me lo enseñó un marino, que cuando uno aborda un barco, se dice al que despide uno, buena mar y mejores vientos. Así que espero que así nos trate el mar. Vámonos a las Islas Marías. Vamos hasta el llamado Puerto Valleto, que es el puerto que recibe en las Islas Marías, hoy a los visitantes, antes, a los presos y a los buques que llevaban los insumos para los presos. Cada 15 días llegaba un buque a dejar cosas, a dejar comida, a dejar refrescos, a dejar medicinas y todo lo que hiciera falta. Bueno, como les decía, el chaleco está abajo de su asiento, cada asiento tiene su chaleco. Contamos con chalecos para menores y para bebés también, si son referidos. Les decimos, el transbordador cuenta con cuatro balsas salvavidas. Dos se encuentran en prueba, en la parte de enfrente, y dos en popa, en la parte de atrás. La manera de salir, se dan las indicaciones en la parte de las paredes, y ustedes van a saber o decidir por cuál puerta salir. Sería de la banda de vavor izquierdo y estribor derecho, ¿sale? Bueno, nosotros lo vamos a acompañar en la travesía. Es una travesía de cuatro horas aproximadamente. Navegaríamos a 20 nudos, un aproximado de 37 kilómetros por hora. Entre la travesía, nosotros vamos a estar atendiéndolos, y cualquier necesidad, o si necesitan un médico, nos acompañan un médico con nosotros. Y no solamente es levantar la mano para ir a su asiento nosotros mismos, sino ocasionar un accidente, ya que la navegación sí está un poco movida de vez en cuando. ¿Sale? Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por el ferry que nos lleva del Muello de San Blas a Puerto Valleto. ¿Esta qué cabina es? Bueno, esta es la clase ejecutiva. Esta es la clase ejecutiva, la que estamos viendo aquí. El ferry cuenta con una capacidad de 199 personas a bordo. Esta es la clase ejecutiva, cuenta con maleteros y todas las comodidades también. Cuenta con un área de cafetería y tienda. ¡Ay, qué venden en la tienda! Ahorita nada, todavía, todavía. Pero luego también tenemos una parte ejecutiva más arriba. Si les parece, ahorita que Mario, quien nos está haciendo cámara en este momento, le dé la vuelta porque también tenemos unas pantallas. ¿Se pasan películas? Vamos a transmitir unos videos informativos sobre la isla y sobre seguridad de aquí a bordo del transbordador. ¡Ay, vamos a pedirles que pasen el programa que estamos haciendo en sus pantallas! De hecho, vamos a transmitir la película de Pedro Infante. ¡Ay, las Islas Marías! Es un culebrón, ¿eh? Pero bueno, está bueno verla. Está bueno verla. Pues está bastante, bastante bien. Ahora, es nuevecito este barco chino, porque quiero decirles que esto tiene una particularidad. Me comentaban en tierra que este es un barco adquirido hace más o menos un año. Y es un barco chino. Entonces, es muy curioso porque en la cabina de mando, digamos, o ¿cómo le llamamos a dónde van? El puente de mando. El puente de mando. Pues hay instrucciones que son en chino. Entonces, pues yo no sé si los capitales tienen que ir aprendiendo chino o cómo le están haciendo. Pero bueno, la verdad es que es un barco, es un ferry. Está muy bonito. Está muy bonito, nuevecito. Y la parte de arriba, que es como el, pues digamos que sí, la parte ejecutiva, sí está espectacular, ¿no? Acompáñenme a verla. Se sube por unas escaleras como si estuviéramos en un crucero. Miren nada más. Y nos recibe, pues este bombo como si fuera el cielo. Y acá, me comentaban que si usted compra su boleto, ¿sabe qué está allá atrás? Allá atrás está el historiador Alejandro Rosas. Que nos viene acompañando porque en el viaje nos va a contar varias historias. Te veo muy cómodamente sentado, mi querido. Este lugar está delicioso. Sí, ¿verdad? Ya estoy aquí aportronado para el viaje. Al rato le vamos a subir una bebidita para que vaya más a gusto. Ahora resulta que la mala influencia voy a hacer yo. Pero bueno, seguimos platicando al respecto de este sitio, digamos, más ejecutivo, que tiene un precio un poquito más elevado. Tiene un poco más elevado. Es un poco más elevado. De la misma manera contamos con cabinas. Por si la persona necesita un poco de más privacidad, tenemos dos cabinas aquí en el resbordador. Bueno, pues finalmente hemos llegado a Puerto Barreto, se llama, las Islas Marías, en la isla María Madre. Y lo que me explicaban es que ahí está el ferry del que descendimos. Por esta rampa, originalmente, cuando llegaban algo, bueno, eso más reciente, cuando llegaban los presos, los bajaban, recorrían este camino. Y antes de dar la vuelta por ese puente que los llevaba ya, o sea, lo que serían sus casas donde iban a vivir, en este lugar donde está atravesando Alejandro Rosas, peluda, en ese lugar los alineaban, los desnudaban, los revisaban, y después de eso los volvían a vestir, y entonces se los llevaban al lugar donde seguirían los siguientes protocolos. Y se haría la repartición de las casas o la asignación de las casas o los lugares donde yacen una, digamos, comunidad carcelaria, una colonia, ellos iban a vivir. Tengo aquí, a mis espaldas, me voy a poner de frente, me explicaban que es el buque que viene a dejar los insumos, la comida, y el día de hoy, que es jueves, toca descargue. Y posiblemente en un ratito más nos permitan ingresar para conocer cómo traen las cosas, la comida, tal. Hoy en día es diferente, hoy en día está convertido ya en un centro turístico, pero antes así sucedía. Dos veces al mes, tengo entendido, cada 15 días, venía un barco que descargaba, y eran los propios reos los que se encargaban de trabajar en el descargue del barco y en el cargue del barco, porque también después se subían cosas que la isla necesitaba transportar a otros lugares. Pues bueno, hay una recepción, si usted ya, ahora que tiene este nuevo formato para el turismo, hay una recepción, que es esta que están ustedes viendo aquí, donde se hace el registro, y me comentan cuántos tipos de casas, o habitaciones, o cómo lo maneja. Manejamos lo que son casas y hostales. Los hostales son pequeños y las casas son grandes y pequeñas. A usted eligió casa y se le va a asignar una casa. Ok. Será la 79. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Se le va a entregar una casa doble? Tenemos 40 casas de este tipo. Por favor, adelante. Gracias. Esta es una casa grande, es una casa doble, tiene 4 habitaciones. La ventaja de esta es que, está bastante sobre el calor central, tiene el baño integrado, para que tenga mayor diversidad. Tiene aquí una pequeña salita, tiene un comedor, y tiene aquí un patio, y un segundo baño aquí para ver. ¡Ah, bien! ¡Qué fácil! Esta es una casa doble. Están grandes las casas. Bienvenida. Bastante grandes. Bueno, pues, así empezamos la aventura de la estancia de 4 días, ¿no? Nos vamos a quedar 4 días. Muchas sorpresas. Marías, con muchas sorpresas. Para venir aquí, se hacen paquetes, donde uno puede venir con su pareja o con toda su familia, elegir una casa para dos personas, para cuatro, para seis, y los paquetes es de varios días, incluyen todo. Tenemos lo que es la Bienvenida, Islas Marías. Este se construyó, es muy reciente esta construcción, fue en el 2009 la construcción. Tuvo tres fachadas. La primera fue en un color blanco, combinando con todas las construcciones. Anterior a eso fue un color azul, donde pronominaba el color azul marino, y al fondo se veía las Islas Marías como si las estuvieras viendo desde que ibas llegando en el muelle. Ya más reciente, en el 18, se pintó lo que es Nelson Mandela. Nelson Mandela, ¿por qué Nelson Mandela? Porque era un símbolo para ellos. Era un símbolo de libertad, de justicia, ya que Nelson Mandela estuvo preso en Isla Robin, en Sudáfrica, antes de ser presidente de su país. Y Nelson Mandela hizo 122 reglas, las conocidas como las reglas Mandela, las leyes Mandela, ¿no? Pero él las hizo para su país, pero el mundial las acató para todo el mundo. Esas reglas son respetadas, son conocidas, y es la manera en que ellos deciden pintarlo, porque entre esas reglas es para el respeto que merece un reo estando, ya que cuando él estuvo no tenía alimento, no tenía vestimenta, y no tenía un buen aseo personal. Bueno, ahorita nos encontramos en lo que es el Campo Santo de Islas Marías, es el Panteón de Islas Marías, el único que existe, está al norte del campamento Puerto Valleto, y ahorita vamos a dar unas indicaciones así breves, así sencillas, ¿sale? El Panteón tiene muchos años y tiene tumbas desde el año 1860, la más antigua que pudimos rescatar o ver. Tienen mucho daño, ya que el salitre, la humedad y el tiempo los ha ocasionado daños. Les decimos de seguridad, no hay que recargarnos o tratar de pisar alguna de las tumbas, solamente hay que seguir ese camino, ¿sale? El Panteón de Islas Marías tiene aproximadamente entre 200 y 220 tumbas, las cuales pueden ser desde niños pequeños, adultos, y personas que fueron falleciendo conforme a los años. Como lo acaba de explicar mi compañero, tenemos una tumba que a mi lado derecho se encuentra la más antigua, que es de 1860. Y de este lado, como pueden apreciar, a los lados del camino se encuentran tumbas muy pequeñas. Son de niños esas tumbas. Si las podemos apreciar y vemos los nombres, ¿cuál era el motivo por qué fallecían los niños? Porque la isla era azotada por muchas epidemias. Por ejemplo, paludismo, varicela, y no estaban los recursos como para atender a esos menores. Hay muchas tumbas de menores de 5 a 2 años de edad. Y eran los mismos hijos de los colonos y los familiares que estuvieron aquí. Bueno, el grupo lo viene liderando hoy, Edith. Así es. ¿Cómo estás, Edith? Buenos días a todos, a todos. ¿A dónde vamos? Vamos a comenzar el senderismo al Cristo. Este es un lugar que tiene 2.5 kilómetros de distancia y lo vamos a hacer caminando. Entonces, los invitamos a que estén con nosotros para que se den cuenta de toda esta travesía. Yo les había dicho que Alfaro, pero Alfaro es mañana. Hoy vamos al Cristo. ¿Qué pasaba en el Cristo? ¿Ese Cristo cuándo se construyó? Bueno, el Cristo se construyó en el año 1999 y culminó en el 2005. Pero esto tuvo 15 años de gestión. Esto fue desde 1989, en lo que solicitaban algunos permisos para poder elaborarlo, ¿no? O sea, para que apoyara más bien la comunidad, el gobierno y los mismos colonos que estaban aquí en la isla para poder realizar el Cristo. Y también con apoyo de mano de obra de los colonos que estuvieron aquí en la isla. Pero el Cristo está en un cerro. Claro, el cerro tiene 300 metros de altura. Y también cabe mencionar que antes de que fuera un sendero, como lo vamos a apreciar en estos momentos, era solamente un camino. Y aún así, desde tiempo atrás, ya se le decía el camino al Cristo. ¿Y este es el camino que vamos a tomar? ¿Este camino de terracería? Así es. Ese es el camino. Si lo pueden ver, está ahorita un poco oscuro. Por eso tenemos unas lámparas para podernos apoyar. Como les comentaba, son 2.5 kilómetros. Y vamos a hacer un pequeño calentamiento antes de iniciar. Perfecto. Pues así arrancamos nuestro camino al Cristo para ver el amanecer. Son cuarto para las 6 de la mañana. Los conejos de Islas Marías tienen la diferencia por el tamaño de sus orejas. Si lo podemos apreciar, son mucho más pequeñas que las que existen en continente. También su estructura de ADN es muy distinta a los conejos que tenemos en continente. Ok. Es que han ustedes de saber que esto es una biosfera que tiene una serie de especies endémicas. Una de ellas es este conejito que nos da la bienvenida en nuestro camino hacia el Cristo. Adiós. Bueno, pues esto era echarse para el monte. Como nos platicaban ayer, había unos personajes que les llamaban los remontados. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, los remontados eran colonos, eran personas que ya tenían dos opciones. Una, se querían escapar de aquí de las islas. Y la otra es que, como ya tenían mucho tiempo aquí, no querían ellos salir de la misma isla por las comodidades o por el hecho de que ya no tenían familiares en continente y querían quedarse toda su vida aquí en las Islas Marías. Bueno, ellos se remontaban. ¿Por qué la palabra remontar? Bueno, porque ellos agarraban camino al cerro o a los caminos que se encontraran más escondidos aquí en la isla y evitar las listas y evitar así que estos fueran trasladados a continente o encontrados. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando sacaban listas cada ocho horas, perdón, a las ocho de la noche, era la última de las listas y hacía falta alguno de estos colonos, bueno, pues se tenía que implementar un sistema que era, pues mandaban buscar al colono que se encontraba perdido y esto lo hacían cada hora. Pasaban listas cada hora, no descansaban. Entonces, de alguna forma u otra, tenían que encontrarlos. Pero había personas que llegaban a estar hasta tres o cuatro días remontados. Ahora, imagínense el camino, lo oscuro que está. No, vean, vean nada más esto. Tener que quedarse por acá más de 24, 72 horas escondido con el clima que tenemos ahorita. Sin comida, con un calor de 40 grados. O con el frío, ¿qué tal vez se puede servir? O con el frío. Ahorita está fresquito, no crean que hace calor. Está fresquito. Yo me vine de manga corta porque, porque luego se, luego se viene el calor, ¿no? Y para no andar cargando la chamarra como todos mis compañeros. Aquí sí, mira, quedamos. Pero bueno, así es. Así son los caminos. Y fíjense que si ustedes son de los que caminan tres metros y se cansan, aquí hay, ¿a cuánto llevaremos? Pues llevaremos más o menos como unos 500 metros. 500 metros. Y aquí hay un descanso. Así es. Que tiene estas banquitas donde la gente se sienta a descansar. Puede tomar agua. No todo el mundo tiene una súper condición física como yo. Y ya le vamos a seguir. Basta de descansos. En frente nosotros encontramos un nicho. Ese nicho tenía una imagen de la Virgen María, de ellos mismos la colocaron ahí. Y en este campo que pueden apreciar aquí, ahorita se encuentra lo que es el San Miguelito, ya empezando en temporadas de secas. Pero en este campo ellos celebraban el Viacruz y lo que era en Semana Santa, una representación. Y ellos caminaban desde la iglesia. Había una persona que se traía una cruz y venían haciendo toda la representación desde las 12 caídas de Jesucristo. Ya estamos a 700 metros de llegar a la cumbre, al Cristo. Y quiero decirles que no está fácil, ¿eh? Está empinadísimo el camino. Pero vale la pena. Si ustedes son de esos a los que les gusta el senderismo, como a mí, seguramente tienen bastones de senderismo. Si vienen a hacer esta experiencia, tráiganlos, porque los van a necesitar. Vamos a seguirle. Miren nada más este hermosísimo lugar y los colores del amanecer. Hemos llegado y esta es la vista maravillosa, espectacular. Desde el Cristo. Miren, allá a lo lejos se ve la pista de aterrizaje. Hay una pista aquí en las Islas Marías, que es pequeñita, de aviones que me imagino vienen de Mazatlán. Y bueno, pues esta es una forma de llegar. Y bueno, las salidas de emergencia, lo que sea necesario. Y bueno, cuando hay transportación como más ejecutiva. No, supongo que el presidente cuando vino, llegó por ahí. Y esta es la vista que uno tiene, la vista que a uno le recibe cuando llega al Cristo. Aquí hay una mesita donde ya los veo muy acomodados, que es para oficiar misa, quiero pensar. O si es que se oficia misa aquí. Y si no, pues también le puede servir a usted de picnic. Si se quiere venir cargando con todas las cosas. Y aquí está el lugar espectacular donde se encuentra este gran Cristo. Pues que a su forma y para los creyentes, bendice todos los días. Pues durante ya muchos años. Bueno, desde 1999 nos contaban que fue que se construyó. Pues después de haber alcanzado la cima, de haber conocido al Cristo Rey. Ya me dijeron que no es el Cristo Redentor. Lo que pasa es que emula al Cristo Redentor brasileño. Pues ya empezamos la bajada. Que la bajada, pues uno no hay que confiarse. Porque así como estuvo de empinada la subida, pues estaba de empinada, pero para abajo. El regreso. Pero es muy lindo. Los colores son increíbles. La naturaleza. Vamos a empezar a ver ahora que hay luz. Pues todas las especies endémicas de aves. El conejito que nos encontramos cuando íbamos saliendo, que es una especie endémica también de aquí. Y más o menos cuánto nos tardamos en la bajada. Pues si nos tardamos más o menos como 40 y 45 minutos en subir, yo creo que con unos 30 minutos a un paso. Ay, pero muy lento, ¿no? Yo creo que en 15 minutos. Hizo 20 minutos y ya nos encontramos en la parte de abajo. Paso Mónica Garza. 10 minutos y estamos abajo. Exacto. Y bueno, pues ya con luz se imaginarán ustedes que la vista es absolutamente espectacular. Miren nada más. Y aquí, pues vamos a ir gozando. Ahí van a ver una banquita que es un descanso. Vamos a ir gozando esta vista a lo largo de unos minutos más. Bueno, pues ya llegamos al restaurante. Hay un restaurante. Si uno quiere venir aquí a hacer turismo, está todo incluido. Desayuno, comida y cena. Y el restaurante tiene una terraza maravillosa que es esta. Miren nada más qué hermosa la vista. Y miren qué divina terraza porque está muy agradable. Muy, muy agradable. Nosotros vamos a desayunar en el interior porque el sol ya está todo lo que da. Y pues es un calorón, ¿verdad? Pero la verdad es que es muy hermoso porque tiene una vista a la llegada del ferry que trae, pues, a otros turistas. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Y pues tenemos esta maravillosa llegada del mar entre las piedras. Este es una... Son playitas de piedra, de roca. No son playas de arena como en otros casos del Pacífico. Pero es una vista realmente bellísima. Bueno, ya bañaditos, acicaladitos, ya fuimos al Cristo, ya regresamos, ya desayunamos. Ya estamos subidos en un camioncito que existe para llevar a la gente que sea más flojona, que no quiera caminar y que quiera visitar los distintos lugares. Entonces, pues, se va en este transporte que ya llevo lleno con todo el equipo. Bueno, pues, aquí hay equipo de las Islas Marías, equipo de la Marina, el equipo de ADN 40, por supuesto, nuestros guías estrella. Y acá atrás de mí está el anuncio del museo para saber cómo llegar uno. Aquí hay muchos lugares que visitar. Hay un museo, está el Museo, que era el Museo del Penal. Bueno, es el Museo del Penal hoy, pero está la iglesia, lo que siempre fue la iglesia, llena de historias. Está el Panteón, que ya por ahí les di un pequeño recorrido el día de ayer. Está, ¿qué más tenemos? El Faro. Está el Faro. Hay un lugar que es La Palapa, le llaman, que tiene una vista espectacular, que es un lugar donde si uno se quiere asolear, se puede asolear. Y le vamos a dar una vuelta a la isla. El día de hoy vamos a hacer una serie de entrevistas, vamos a platicar con dos ex internos, vamos a hacer una serie de cosas que ya les iré platicando. A mis espaldas tengo lo que era en la década de los 50, Sergio, lo que era la Casa de Gobierno. Bueno, es una casa preciosa, claro, ahorita está mucho más bonita porque la tienen ya totalmente remozada, pero aquí era donde se habitaba y trabajaba la directiva del penal. Cuéntame un poquito, Sergio. Así es, ok, la Casa de Gobierno se construyó en el año 1952, a partir de su construcción fue habilitada por los directores de aquí de la isla, es conocida como la Quinta China. La Casa de Gobierno es totalmente diferente a lo que vivimos en los demás campamentos y en los alojamientos donde estamos ahorita, pero sí es mucha la diferencia en los trabajos de madera, ya que el trabajo de madera aquí era muy, resaltaba mucho, era muy importante y los trabajos que están en la puerta principal al entrar, los trabajos, los grabados que tenemos, igual los marcos de ventanas y el comedor que se encuentra todavía, son hechos por los mismos internos, son trabajos de ellos mismos. Ok, pues vamos a hacer un recorrido al interior. Bueno, si continuamos con el recorrido de este lado, podemos apreciar unas falapas que aquí ellas hacían sus reuniones, venían los campamentos, los diferentes directivos de los campamentos y se reunían aquí para tomar decisiones. También hacían sus fiestas, venían personas del continente y se reunían aquí. También tienen en la parte de arriba una alberca, si podemos continuar. Vamos a intentar, estoy, insisto, aquí yo no me debería de estar metiendo porque hay víboras y ya me lo habían advertido, pero lo vamos a hacer porque quiero enseñarles esta escalera que me llamó tanto la atención. Debo de decirles que en lo personal soy fan de las escaleras, entonces por eso he querido venir para ver, vamos a ver si llegamos hasta donde está la alberca, pues que usaban los directivos del penal. O sea, sí que digan que mal se la pasaban, no, eh, pero bueno, vamos a seguir subiendo a ver hasta donde llegamos. Y pues ya llegamos. Esta era la alberca privada, personal del pastor y pues de las visitas que tenía sus familias. Y aquí pues, en sus pequeños convivios, se recreaban un buen rato. Sí, mira, está muy bien el contexto de tenerla en lo más altito, en lo más alto de aquí. Y el caso de la palapa, que como mi compañero le había comentado, hacen sus reuniones más privadas. Ajá. Sí, claro. Miren ustedes, digo, aquí estamos viendo nada más la alberca. Pero si volteamos la toma, vamos a ver una vista totalmente espectacular al mar, al mar del Pacífico. Esto es lo que queda de esta parte de la historia de, pues, varias direcciones del penal. Imagínense ustedes, en los años cincuentas, pues es donde se desarrollaron muchas de las grandes historias negras de las Islas Marías. De, pues, de administraciones tiránicas de este penal, de esta cárcel. A su derecha, a mi izquierda en este caso, que es el blanco, era telecomunicaciones, donde estaban telégrafos, donde estaban los teléfonos, donde estaban sus llamadas. Ellos tenían permiso solamente cinco minutos para hacer esa llamada. Y eran filas que llegaban desde aquí hasta la iglesia, que se ve hasta arriba. De lado izquierdo también vemos lo que es el museo actualmente. ¿Viste? Sí. Anteriormente fue un destacamento de Infantería de Marina. Fue el fuerte también del ejército. Yo creo que ahí tenemos que ser uno. Igualmente tenemos la borracha. Es la única celda que está aquí. Solamente se lleva a cabo para... Esta, esta solita es la borracha. Es la borracha. Se llama la borracha. Y eran unas celdas de castigo para los internos que se emborrachaban con una bebida que se hacía aquí, con uvas y con piña. De hecho, eran dos frutas que se prohibían aquí en las Islas Marías durante décadas, porque todas aquellas frutas que pudieran fermentarse, los internos encontraban la manera de convertirlas en alcohol, en eso que llamaban turbo. Turbo era el alcohol que ellos producían de manera muy rudimentaria aquí. Los que se emborrachaban demasiado y que cometían tropelías o que se organizaban peleas o que, en fin, que hacían algún tipo de disturbio, los encerraban en unas celdas de castigo. Esta es la entrada a la borracha. Y estas son las celdas. Y hay una en particular que me llamó mucho la atención, que es esta a la que vamos a entrar. ¿Por qué? Porque tiene un fresco que en la remodelación decidieron rescatar. Aquí están, pues, lo que eran, pues, donde dormían ellos, es esta litera. Este es el fresco que les digo que tanto me llamó la atención. Se ve que, pues, pareciera por ahí unas alas de ángel, pero también podría verse algo como agua. En fin, es un fresco que quedó y que en la remodelación decidieron rescatar. Pero si seguimos recorriendo un poquito, tenían esa ventana que da a un techo, unas tejas. Era la única ventana que había. Y esto era el baño. Ahí estaba, pues, la letrina que utilizaban. Y esto era para lavar. Pues, esto era como de, supongo que por aquí había agua. Aquí era para lavar, para lavarse. Y esta era la, pues, la cárcel de castigo. No sé cuánto tiempo mantenían, los mantenían encerrados. Miren, aquí hay otro, otro vestigio de Coahuila. Decía, mató a Toño. En fin. De este lado, a mis espaldas, bueno, aquí se las empiezo a mostrar. Queda la escuela, lo que era la escuela, donde los niños llegaban hasta el sexto de primaria. Ya después, pues, hacían una suerte de telesecundaria. Y cuando terminaban secundaria, pues, se tenían que ir de aquí. La escuela, en parte, está así, con tantos árboles caídos después de que pasó el huracán en el, recientemente, ¿no? El último, el último que pasó, en 2019 o 2020. Pero estos eran los salones de clase. Aquí y allá había otro grupo de salones. Así quedó. Posiblemente esas eran las computadoras de la telesecundaria. Los baños, tal vez. No se puede pasar. Bueno. Vamos a explorar de aquel lado. Otro salón. Ahí queda como la marca de donde estaba el pizarrón. Miren. Exactamente ahí. Y aquí estaban, pues, las bancas, que hoy ya no está. Queda nada más por ahí abandonada esta silla. Esta silla de niños. Bueno, pues, esta era la escuela. Esta fue una escuela que dio servicio a parte de los 600 niños que llegaron a vivir en este lugar. Hola, buenos días. Son las 5.55 de la mañana y voy saliendo de mi casa. Y voy, vamos a hacer una caminata el día de hoy rumbo al faro. Es una caminata, tengo entendido, más corta que la de ayer. La de ayer eran dos kilómetros y medio de subida. Hoy creo que son más o menos unos 15 minutos de caminata para llegar al faro, pero no nos podemos ir caminando desde aquí, desde las casas. Vamos a tomar un transporte que nos va a llevar una cosa que ya le hemos bautizado como el papamóvil aquí porque eso parece un papamóvil nomás que lleva a mucha gente. Y de ahí ya nos vamos a hacer una caminata al faro. Bueno, ya llegamos al faro. La verdad es que no fueron ni 10 minutos de caminata, pero miren qué maravilla. Este faro maravilloso es el principal de la isla de María Madre. A ver, se los voy a focar. Ahí está. Ahí está. Pues este es el gran faro. La isla cuenta con dos faros, como les decía. Uno se encuentra en la parte de atrás. Es una estructura de metal de una altura de 10 metros. Esta cuenta con una altura de 12 a 11 metros de altura y es completamente de concreto. Está en un acantilado que tiene 35 metros de altura. Si sumamos, nos da un aproximado de 40 a 41 metros de altura en total. Enfrente de nosotros vemos lo que es las ruinas de la casa del farero. A lo mejor no tiene una fachada como la esperábamos, pero era porque cada que llegara un farero él veía las necesidades y construía un cuarto. Si él creía que lo necesitaba del lado izquierdo, lo hacía. Pedía personas, material y venían y construían. Si lo ocupaba en la parte de atrás, él solicitaba material y lo construía. Ya son las ruinas las que quedan. El frente de la casa lo apreciamos de este lado donde se ven los escalones y pues obviamente tenía un corredor con una vista del amanecer increíble. No, hombre. O sea que era increíble. Tenía la mejor chamba y la mejor vista. Imagínense amanecer, salir con un cafecito al corredor y ver el mar, ver el amanecer. Era increíble la vista que tenía. Aquí en Islas Marías también había un apando. En este caso le nombraron la lobera y se encontraba aquí en el faro. Esta celda tenía una puerta de metal grande y cubría completamente esta parte. Esta celda era de castigo y aquí los colonos que estuvieron en su momento pues eran recluidos. Aquí los metían y los dejaban hasta por más de dos días y ellos pasaban hambre. Tenían que hacer sus necesidades ahí adentro y lo más importante es que como lo podemos observar es totalmente de metal. El sol al momento de salir la calentaba a tal temperatura que era imposible pues recargarse y mantenerse en una sola posición. Si pueden observar es muy pequeña. Hay personas que pues tenían que estar hasta en cuclillas arrodillados descalzos muchas veces estaban hasta sin ropa o con poca ropa y el metal pues les causaba mucho sufrimiento mucho calor el calor insoportable tenían insolación y aparte que no se les daba alimento y le llamaba la lobera porque si se fijan hay unos pequeños orificios por donde solamente respiraban pero escuchaba los lamentos de esta persona a distancia por eso la lobera porque se oyó el lamento como de un lobo de un animal encerrado y aquí la tenemos y pues ahorita actualmente tiene pues esta como escalerita pero es igual como una puerta ya que la la que tenían pues ya no no la encontraron este ¿de qué época más o menos estamos hablando? de los años 20 de los años 30 igual que como en el faro y la trajeron desde un principio junto con la reactivación pues de los trabajos forzados que están pues allá en por ejemplo bueno ahí es Evelyn Evelyn estuvo interna en las Islas Marías durante cuánto tiempo Evelyn estuve tres años cuatro meses tres años cuatro meses y mientras observábamos este amanecer juntas que tuve la enorme fortuna de coincidir con ella y conocerla aquí me contabas que por ahí estaba la casa donde tú viviste sí de hecho brincamos el edificio blanco más adelante sí están varios este como nosotros decíamos como carracas grandes ¿verdad? son cuatro edificios allá después del edificio blanco este edificio esta casa de hecho están los tanques negros ajá ahí pasándolo luego esas estructuras todo eso era el área femenil que se llamaba reguiletes sí mira anteriormente reguilete cuando era colonia estaba allá en Vallejo cuando ya fue el centro federal nos metieron ahí porque ya estaba en un mallado estábamos ya dentro de un área y ahí es donde estábamos nosotros con comedor regaderas todo pero ya encerraditos o sea ya no era un ambiente de comunidad de colonia propiamente o sea no estaban libres estamos en semilibertad semilibertad sí porque ya el salir a Valletto ya tenías que ir bajo que ir bajo custodia o algún asunto específico por decir juzgados cuando te llevaban a misa cuando íbamos a algún curso porque por decir íbamos a clases a la casa de Telmex ¿verdad? íbamos a las clases de música de piano íbamos al teatro entonces cuando bajábamos a Melga la Melga para nosotros era ir a limpiar era trabajar entonces a nosotros nos llevaban a hacer trabajo pues a limpiar nos encantaba cosa curiosa que nos encantaba porque pues era la manera que nos dejaban salir a Valletto pero esa fue nuestra casa hasta el día 5 de diciembre del 2015 así que se salió esta casa de la esquina que estamos viendo vamos a pasar por ella es donde se encuentra en la película de Pedro Infante donde se lo llevan al general y le hacen honores a la bandera todavía se encuentra de pie estamos hablando que esta casa que se construyó en los años 30 y aún se encuentra todavía su fachada de igual manera la casa de enseguida son las mismas que se alcanzan a apreciar en la película donde el general se encuentra a bordo de un jeep y se los llevan a presencia de él y le hacen los honores a la bandera es la casa y aún sigue continúa todavía en estos momentos estamos visitando el campamento Nayarit este campamento era específicamente para los solteros cuando venían las familias de visita ellos podían traer aquí a su familia era una lista obviamente tenías que anotarte y cuando te tocaba la oportunidad de traer a tu familia te avisaban tú avisabas a Continente y ellos venían y podían instalarse en estas casas actualmente se habilitaron algunas para los artesanos Nayaritas que tenemos aquí en la isla que ellos están ofreciendo pues todas estas maravillas que hacen con sus propias manos acabamos de llegar a uno de los lugares más espectaculares de este lugar y es el mirador de la isla María Madre y quiero enseñarles la vista porque es realmente una belleza aquí es donde se puede apreciar el famoso azul que es de la riera Nayarita y bueno esto es un mirador que tiene una playa allá abajito está la aquí está la la riera de las Islas Marías de piedritas ahí para que lo aprecien el amor y bueno pues es un lugar donde hoy el turista puede venir a llenar las carapitas donde no puede tomar el sol pero es un lugar realmente hermosísimo se nos den si ustedes van a venir a visitar las Islas Marías seguramente sería muy recomendable que si no la han visto vean la película dirigida en 1951 por el Indio Fernández titulada exactamente Las Islas Marías que fue un exitazo de taquilla de la época y que protagoniza Pedro Infante porque en un momentito más vamos a ir a conocer la locación una de las locaciones más emblemáticas de la película que es Juan Sergio que es la playa donde está la joven bailando haciendo su danza en la playa y Pedro Infante desciende desde unas piedras donde se enamora donde la conoce y se enamora vamos a conocerla vamos a revivir esa escena dirigida fotografiada además por el por el maestro Gabriel Figueroa bueno pues seguimos en el centro cultural vamos a entrar por la parte de atrás en este momento en este lugar se realizaban obras de teatro se realizaban también danza aparte se tocaban algunos instrumentos y también hacían actividades los mismos campamentos con el maestro Jorge Correa él los incitaba mucho a lo que es estar en el arte penitenciario los ayudaba para que se reintegraran nuevamente esas actividades y el continente fuera mucho más fácil su reinsección aquí hicieron unos murales oh wow qué espectacular ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese es el camino, ese es el camino que te pasaría porque te vamos. Bueno, pues estamos llegando al penal de alta seguridad, Laguna del Toro. Este sitio se construyó en el 2010 durante la administración de Felipe Calderón. Aquí cabían más o menos unos 1500 presos y me decían que hubo gente que pugnó condenas de nueve años en las Islas Marías, de las cuales o de los cuales cinco años los pasaron en este lugar. El solo entrar aquí no me queda otra forma de describirlo más que el horror. ¿Quiénes llegaron aquí como presos de alta seguridad? Como presos de alta seguridad, ya en ese tiempo la isla se convirtió en los campamentos en ceferezos. Los ceferezos fueron divididos y cada campamento tenía su administración. En ese mandato se empezó a traer ya no con delitos menores, sino sí con homicidios y otros delitos más fuertes y es donde se alojaban aquí en la máxima seguridad. Lo máximo que estuvo la persona aquí fueron cinco años los que duraron aquí. El resto de la condena lo pasó en semiliberta. Pero dices que después esto se convirtió como para reos del hábito local, o sea que venían del Estado, ya fuera de Sinaloa o ya fuera de Nayarit. Sí, así es. En una visita a Derechos Humanos se decidió calmar el hábito de las condenas federales y que se empezó a utilizar lo que era Laguna del Toro como un filtro, ya que la nueva cuerda que llegaba aquí a las Islas Marías la traían a Laguna del Toro y duraban tres meses en exámenes psicológicos, físicos, y ya veían a ese río que ya eran locales en qué campamento iba a estar. ¿Se cerró en qué año? En el 2015. ¿Y por qué se cierra? Bueno, se cierra en el 2015 por todo lo que pudo haber pasado en la administración que la tenía, donde era la violación de derechos humanos completamente, llega a derechos humanos y hace un cambio drástico de esa administración. En sí, el cierre de esto es porque sabemos que las Islas Marías, el agua potable, poseeba por pozos de agua, y la logística se tenía que traer siempre de buques. Tener esta construcción aquí, la logística era muy fuerte, era muy cara mantenerla y poder traer todo este mantenimiento hacia aquí. Bueno, ahora les voy a mostrar una de las partes más difíciles de ver, por el solo hecho de imaginar cómo era la estancia en este lugar. Ustedes ven aquí una reja, pero ven también unas jaulas. Esas jaulas no es que fueran otra celda u otra cárcel. Era el único derecho que ellos tenían de estar en el exterior, porque entraba el sol. Entonces, en este lugar es donde ellos se asoleaban, por eso le llaman el asoleadero. Y en este asoleadero, enrejado, porque son jaulas como para animales, ellos podían permanecer no más de 15 minutos, 20 minutos, una vez al día. Una vez al día. Imagínense los personajes que permanecieron aquí cinco años de una condena de nueve, por ejemplo, porque son varios de los casos. Este será un evento histórico. Acercate para que se oigan. Por primera vez, nos vamos a poder tomar una bebida alcohólica en Islas Marías sin ningún problema legal. Es histórico porque nosotros dos somos ex-colonos isleños de corazón. Ahora que se abrió al público, a turística, se pueden ya ingerir bebidas sin ningún problema. Lo vamos a hacer después de casi 114 años de historia, que jamás nos vamos a hacer. ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Y leños de corazón! ¡Muy bien! ¡Qué padre! ¡Felicidad ya se siente! ¡Hombre! Hemos hecho historia. Hemos hecho historia y no tenemos a lo que quiera atrás. Sin problema. Gracias. ¡Ah, eso qué! ¡La autoridad! Bueno, desde aquí hice mi última toma para el programa que vine a hacer a las Islas Marías, la razón por la cual estamos aquí. Muy contenta, muy contenta, muy nostálgica, no me quiero ir, pero la verdad es que pues vale mucho la pena saber, además, que esto ya está abierto para todo público. Cualquiera puede venir, en la página de la Marina Armada de México están todos los datos para poder disfrutar de este lugar histórico, emblemático, muy impresionante, con mucha historia, con mucha energía, con muchas sendas para caminar, con muchos lugares para andar en bicicleta. Y cada rincón tiene una historia, algunas muy entrañables, otras muy dolorosas, otras terroríficas, hay de todo en las Islas Marías. Yo me siento muy bendecida, muy afortunada de haber tenido la gran oportunidad de recorrerla. Nuevamente, mi trabajo me hace vivir experiencias inolvidables que se me quedan en el corazón. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo en mi intento por compartirles un poquito de lo que se vivió aquí. Nos hacemos a la mar el día de hoy, como dicen los marinos, esperando tener buena mar y mejores vientos. Gracias por haberme acompañado en esta gran experiencia. Allá les dejo la mar con vista hacia el continente, como le llaman ellos. Gracias por ver el video.